Heridia melano, heridia me por favor, que yo tengo este gran pollón, y ahora, heridia melano. Con todos ustedes el nuevo hit del verano, heridia melano. Es cuando el ángel tendría que comentar aquí, oh Adri, es que eres muy valiente, diciendo que chupas pollas. Hey Ramónicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Yo de momento bien, se batean también, que me está disparando porno adulto, es que hay de menores, a ese le gusta más pero no tiene. Y nada, vamos a seguir con el DLC del amigo Torbe y sus putillas exóticas, que no, pero bueno, nosotros le damos al amigo Torbe. Pero es agorda. Un poquillo. Y vamos a continuar, nos habíamos quedado en que teníamos que hacer una carrera clandestina de mis cojones al viento, igual que la eulogio. Demanda. Y nada, vamos a seguir con esto y algunas misiones secundarias, que casi nos hemos dejado todas. O sea que en este vídeo vamos a hacer dos principales o tres y todo secundarias, para dejarlo todo listo para el último episodio de este DLC. Y bueno, vamos a ello. Que no nos podían dar un programa nosotros, ¿eh? El monstruo que te enviado a matar realmente es un monster track. Pues no dura mucho, la verdad. Bueno, mira, hasta luego. Buen trabajo, derrotándolo. ¿Nada, en serio? ¿No se han dado esta misión? Y te dice, vuelve el amepatos. O chupapatos. Dime. ¿Lo has encontrado? Hombre. Yo no lo veo. Espera. Vale, aquí está enviando los videos. Dice, chicos, alguien no está de acuerdo con nuestro análisis. Matadlos. O sea, me están diciendo... Y el Torgue, dice el Torgue. No voy a dejar que alguien critique un juego por el que he pagado dinero. Matadlo. Nada, aquí mi huella ya. Creo. Juego en entusiasta, mola. Has despertado al perro. Ah, ¿qué era esto? Has dicho que Diamond Mercenaries 2 apestaba y Ascon se... Bueno, el otro dice... Eso era una opinión. ¡Calla! Ya está muerto. Ya has matado a Buffgamer. Déjanos en paz. Es un crítico de juego normal. Eh, tiene razón. Vuelve, cazador de la cámara. El Mosca se la come. Y dice, ¿por qué está tan buena? Bien. Sí. ¡Ejance Shells Capabilities! Batalla de carrera de la muerte. Has fracasado. Pero eso no lo hemos hecho, coño. Por eso hemos fracasado, tío. A ver qué dice. Sup, 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 sup. I got a job for you. Que tiene trabajo por nosotros. Nunca conozcas a tus héroes. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Sabes quién ha llegado a Bitdown? Sally y el apuñalador, creo que es. Es mi tercer asesino en serie favorito. Tienes que conseguirme un autógrafo suyo. Y nos da esto. ¡Oh, Dios mío, gracias! Que si le traemos el autógrafo seremos su persona favorita en el mundo. Eso me gusta. Estás tú más cerca, cógelo. Estoy en ello. ¡Secundaria! ¡Otra! No más secundarias. No va a dinar esas weas Scuders, mamá. Scuders, mamá. Ey, Scudermann al habla. Se llama el profanador de madre. No jodas. Mentirao de nada. O sea, que aprende a hablar el tío este, te lo juro. Yo la soy de Macedonia para que me entiendas. Para que lo parió. No, tío, no, tío, no, chiquitino. Espera, no mates a Humhock. No le dije del todo la verdad a Scooter. Estaba borracha y bastante... Te propongo una cosa. Que nos carguemos a los tíos que ha contratado Scooter para ayudarle y dejemos vivir al Humhock. Y a cambio Scooter te dice que mates a Humhock. Tiro, 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 chiquitino. Me han humillado la boca, me han humillado. No, cabrón. Sabía que vendrías. Vale, dice un montón de cosas y al final dice... ¿Sabes qué? Ignora todo lo que he dicho. Con lo cual nos quedamos con eso. Yo sí, también lo prefiero. Solida está, a ver. Mira qué pintas más buenas tiene. Ahí está Sally. Ves a preguntarle por el autógrafo. ¡Oh, Dios, estoy tan nerviosa! En mayúsculas y gritando. Un autógrafo. Vete a tomar por culo. Pricking. Perdón. Y ahora... Tiny Tiny Tina llorando. ¿Ha dicho que no? Bueno, solo hay una cosa que hacer. Míralo a los ojos. Asiente amablemente. Y cárgatelo. Gritando. ¡Y cárgatelo! ¡Sólo quiero un autógrafo inútil! ¿No te he matado a uno de los jefes a apuñaladas? Es muy miedo. Vale. Gracias por ayudarme con eso. No tengo el autógrafo, pero eso es incluso mejor. Trámelo. A ver qué dicen. Sali era mi tercer asesino favorito. ¿Sabes quién es el número uno? ¡Tú! ¿Y el segundo? ¡Qué dulce soy! Y lo he dicho así. Muy graciosa. ¡Lolel! Nueva misión. Otra secundaria de Tina. ¡Acabo de comprarme una mascota! His name is Enrique. ¿Enrique? Y es súper adorable. ¿Te lo llevas a ver un paseo? ¿Lolel? Marcaré su localización en tu eco para que vayas a por él. Es brutal la tía. Acabo de comprarme un puppet. ¡Era mascota! O sea, dice que es tan cariñoso que te amará tanto que te arrancará la cara, por así decirlo. ¿Vale? Sí, yo suelo hacerlo contigo. Dice que corramos como el puto viento. ¿Dónde estás? Sube. Es que siempre vienen los gilipollas estos. ¿Tú ves? ¿Ves disparando tú para atrás y tal, eh? ¿Para que nos vaya siguiendo? Está bien la de vuelta. Me lo he dicho. Había que sacarlo a pasear. ¿Quién es una mascota cansadita? Enriquecí. Dice que se ha ido a cagar y tal. Se ha ido a cagar. Yo no lo mataría, que nos la lía, eh. Que perdemos la misión. Y no pienso volver a hacerla. Ah, tira. ¿Y lo dejamos aquí sin encerrarlo? Sí, sí. Dice return to Tina. Vamos, va. ¿Qué más que es? Boom, boom, boom. Boom, boom. Good doggy. Y eso es lo que hace. Y ya no da más. No hay ninguna misión más de Tina, Tina. Ah, le he metido menores. ¿Qué haces? Come un pecho, dices. A ver qué nos dice Moxie. Moxie nada. Tetra Life. Nos ha dado una misión. Ah, vale. Voy a conseguir un nuevo nickname. Un nuevo nombre. Nick. Molester of Justice. No, le han dado al barrio eléctrico que estaba aquí. Al lado mío. Ven aquí, ven aquí, marica. Ven aquí, cabrón. Hijo de puta. Mira, que hay una cosa de esas secretas para descubrir. Una A. Pero me quieres salvar, hijo de puta. Pues si no estoy ni cerca. Pero si estás al lado, cabrón. ¿Qué al lado? Mira, si te estoy viendo. No te has movido desde que te lo he dicho. No, porque no me enteraba. Estaba leyendo lo de la misión. Me cago en ti. No, bastante. Uy, Armato Pro. He conseguido unas cuantas entrevistas antes de que te enfrentes a Piston. Pero no sé qué. Pero no sé qué. Y me pregunto quién escondió las cintas de la entrevista. Piston no quiere ningún tipo de competición. No sé qué. Piston este era el que era el número uno, ¿no? Sí. El primero cofre, por si no, no me centraré en leer. Una merda acá. Me dan todas mierdas. Vale, a ver. Bien, Moxie. ¿Qué haréis cuando abráis el cofre? Yo pretendo abrir un nuevo Underdome. Volver a reiterar mi nombre. ¿Y qué hay del cazador de la cámara? Él seguirá cogiendo botín y matando cosas. Ya sabes, lo de siempre. Eso es verdad. Vale, has encontrado las entrevistas. Maravilloso. Traslas de vuelta y me aseguraré de que las oigan en toda la zona. ¿En qué zona? Mi cabezona. Lo que sea. Que con eso no consiguiremos cambiar la mentalidad de nadie. Que no somos más que unos cobardes. A ver, Moxie, ¿qué nos cuentas? ¿Lanzacohetes de mierda o pistola de mierda? Hostia, que hay grandes elecciones, ¿no? Sí. Sí, vale. ¿Preparados? ¿Listos? Tienes que ir para atrás, ¿no? Mierda. Es que eso no lo dicen. ¿Para qué lado tienes que ir? ¿Entra? No, no, ya está, ya está. Vale, me suicido aquí mismo. Eso, tú para acabar, chócate. Por supuesto. Lo que no me he chocado en dos vueltas. No lo he chocado ahora. Apasionante, ¿eh? La misión. Estoy sudando, chaval. Vaya nervios he pasado por la carrera. Pensaba que me adelantaban. Ah, no, que no había nadie. Contra quién correr. Y esto es una principal, ¿eh? O sea, en serio. Hola, soy Motor Moma. Y veo que estás intentando llamarme atención. Si quieres podemos luchar y ver cuál de nosotros es el mejor. ¿Suena divertido? Te estaré esperando. Hola, soy Hammerlock con una misión para ti. Parece que hay una nueva especie de rack en algún sitio. Rack. ¿Ves a encontrarlo? Sí. ¿Ves por aquí? Rack, gordete. Gracias, ambulancia, por pasar por aquí. Vale, si se los das a Hammerlock, investigará para crear una raza de bichos de estos, destructora, que es lo mismo, se mata a ti mismo. Y el otro te dice que se los lleve simplemente para no llevárselos al otro y que no se dedique a manipular genéticamente. Y las posibles recompensas son el primero, un fusil de asalto, y el segundo, una escopeta. Vale, a Hammerlock no, se la dábamos al otro, hemos dicho. Sí, a Sirpenes. Está abajo, creo, ¿no? Nada, es este. ¿Algun dogán? Scooter. Ese es mi chico. Me ha de sentir orgulloso. No, los cometas cancerígenas. Tú eres el hombre, Craig. El otro dice, bueno, veo que el progreso vuelve a irse a la mierda por culpa de las supersticiones. Sí, Hammerlock, algún día haremos tu DLC. Oh, me lo saltaré. Barco pirata, barco pirata. Pirata pa' los nenes, pirata pa' las nenas. Barco pirata, barco pirata. Barquito pa' los nenes, barquito pa' las nenas. El ángel no entiende las cosas, las cosas intentan entender al ángel. Exactamente. Y por eso las cosas a veces salen mal. Miradamente. Mamá. Conecta la puerta. Sigue las líneas de tensión. ¿Qué cojones? Vámonos de aquí, Adri. Vámonos. ¿Por qué? Porque hay quien sepa atrás. Ah. ¿Por qué? No, no estaba aquí. No, había que activar un interruptor para... No sé qué, no sé cuánto. ¿No lo entiendes? Debo decir que esto tengo muchas ganas de ver vuestra pelea. He estado esperando por un verdadero guerrero mucho tiempo. Dice que después de matarnos devorará nuestro cuerpo. ¿Dónde está la mierda esa? Ten cuidado, motormama ama los vehículos. Eso es lo que me atrajo la primera vez. Esto se puede entrar en la pata. Salto del ángel. Salto del ángel. ¿Sabéis que el salto del ángel lo pusieron por el propio ángel, no? Exactamente. Lo vieron un día saltar y que recorría el mundo con salto y ejerió el cuello. Miradlo, tío. Tienes pinta de zona de combate. No, ¿qué va? Encuentra a mamá. Ah, se me ha olvidado comentar. Si te gustaría comerme... ¿Alfuguerones? No orden... Vale, no me he enterado, tío. ¡Ulol! Mi foca. Tiene que ser de verdad. Estoy tan contenta de que la hayas conseguido. Voy a matarte y hacer sándwiches con tu cadáver. ¡Motor mamá contra cazadores de la cámara! ¡A luchar! Nosotros no tenemos... Nosotros no tenemos coches, tío. ¿Qué mierdas es esto? Me han engañado. Yo aquí venía a comprar una multi-propiedad. La comentarista es Moxi. Sí, pues... Ya está. Le reviento la boca. Hay que se me escapa. Para pillarla, no jodas. Ven, coño, gorda. ¡Gol! Ahora se ha bajado del coche. Sí, pues toma, gorda. No, el que tiene... Tienes un súper bazooka. No hay nadie para matar ahí. Pasa atrás, bol. Solo te apunta a ti. Estoy a bocajarro disparándole a la cara. Le estoy disparando en la oreja. Sí. Y pasa de mí. ¡Esta parte mola! O sea, yo acribillándole la oreja. Ladies y caballeros, el cazador de la cámara ha conseguido el puesto 3 de cabronazo de Pandora. ¡Es un número más alto que el 4! Bueno, bien dicho. ¡Tus amables palabras son muy apreciadas! Todo eso gritando, ¿eh? Sí, sí, me lo quedo. ¡Muy bien, claro! ¡Hey, Kari! Vuelve cuando estés preparado. ¡Sí! Por favor. Vuelve junto a Boxxy. ¿Qué pasa, Boxxy? Cariño. Boxxy, mi amor, mi amor. Pótate en la boca otro rato. Es hora de ir a por el número 2. He trackeado, he rastreado el número 2. Que es Flayboy. Y que te vayas a por él. O no sé qué. Bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Como ya habéis visto, hemos hecho dos misiones principales. La de la carrera en solitario con tu Espíritu Santo. Y la otra, ¿cuál era? Ah, sí. Darle por culo a la gorda esa que estaba falta de cariño y de amor. De comida no. Ya se ha visto. Y bueno, secundarias todo pros. Como más carreras, que eso sí que no las he puesto. Coger, poner cartelitos para ver quién es más machito. Recoger grabaciones. Bueno, ya las habéis visto. Para qué repasarlo. Y bueno, se va a hacer algún consejillo. Sí. Mira mi arma. ¡Rasa! Tiene un conejo y rebota. ¡Rebota! ¡Rebota! Es como Flavio, pero dando de hostias. Me gusta. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle el típico like. Compartidlo con vuestros seres queridos. Y con los que no, pues también. Que también son personas. Y nada. Que os vaya todo bien. Venga, gente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.